hola qué tal amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión estamos con el convoy del user simulator pues las cosas no salieron como las esperaba este esperaba poderlos invitar en en un evento en directo pero por ahí este como que no sé si la aplicación con la que comparto en vivo pues está fallando un poco y no pude conectarme completamente como yo quería entonces pues no no pude invitarlos como quería invitarlos este esta ocasión quería invitarlos lo que era en el canal este me acompañan lo que es bryan ser legendario later y juancho que se me desconectó que era es miguel cárdenas este un saludo espero poder contar contigo en el siguiente convoy y también a carvajal pues que no que no pudo ingresar este la idea era invitarlos en un directo y ya este para que pudieran ingresar este diferentes personas pues pero en realidad pues estaba como que fallando la aplicación y me desconectaba cada rato y no me dejó conectar el directo vamos con un viaje si más no me equivoco creo que vamos hasta hasta los ángeles este pensaba hacer lo que es un directo también este le iba a presentar este para que hiciéramos un convoy en el euro ya que en el euro pues desde hace días pues no hacemos ninguno no acaba later esta es una de las nuevas cargas que se agregaron en lo que vino a ser esto de la actualización ya por ahí este ahora ahora pues este también estuvieron lo que fue liberando nuevas imágenes estuvieron liberando este nuevas imágenes de lo que va a ser el bus simulator 2017 y ahora pues se me perdió lo que es miguel salinas también se me perdió de que siempre tengo ganas de convoy pero como que no estaba presente ahora como les digo pues este los planes no salieron como los esperaba esperaba poderlos invitar en directo y por ahí está sonando lo que es el facebook este me gustaría como les digo de que se pudieran agregar muchas más personas no solamente 8 sino que fueran muchas las personas que se pudieran agregar a este multiplayer que serían ya por lo menos unas 20 personas se vería bastante bien pues este muchos conectados acá vamos a ver si no se me apaga porque baje mucho la velocidad me la voy a pasar viene como en cascadia por ahí sentí como que me dio un medio lato esta parte este la recorrimos hace un tiempo en un directo pues si me encantó me gustó mucho me gustó mucho esta parte de acá vamos a ver que se me han quedado vamos a frenar un poquito más adelante vamos a frenar un poquito más adelante es que ya me ha pasado la primera vez que yo manejando adelante pues si cuando vengo a ver nadie estaba conectado y que no había conectado y que no había nadie conectado entonces eso entonces como que fallan un poquito los servidores no creo que están si hay ya de las luces que casi siempre se me olvida lo que es encenderlas pero como les digo pues este no no es tan diferente o sea no es tanta la diferencia entre el día y la noche en este juego así prácticamente todo sonido igual este camino este lo estaba mirando así detalladamente y la verdad pues tiene como que una cara de malo es que no es que este corra poco el problema es de que es el tipo como que le llevo un manual dije que lo iba a cambiar y se me olvidó cambiarlo por ahí este user legendario user legendario sería este me estaba preguntando lo pueden ver este que pues yo no ocupo sello bueno pues este la razón por la que no ocupo sello es porque en realidad pues en estos juegos yo no tengo ninguna empresa en ATS pues he comenzado una la cual todavía es un proyecto no la he comenzado bien este que se llama logística GT de reloj pero en estas pues en este juego pues no tengo ninguna empresa ni nada por el estilo y entonces al ocupar sello tuviera que hacer lo que es un grupo muy aparte o comenzar este añadir personas a sello y pues por ahí no pudiera estar añadiendolos a todos o serían demasiados o sea no pudiera estar estar este haciéndolos con voy así ya tuviera que estar dirigiendo siempre las mismas personas para que estén participando conmigo y entonces eso es una de las razones por la que no lo utilizo porque sello en este juego pues es más para para empresas porque he visto de que algunos han creado sus empresas por ahí por ahí no creo que se fue de paso este algunos han creado sus empresas y pues a ellos si les conviene para comunicarse es una aplicación bastante bastante útil también por ahí estaba leyendo de una de una aplicación que sirve solamente para videojuegos este te registras y ya te sirve para que sea como una radio pero al igual necesitas estar haciendo lo que es grupos y entonces por ahí ya se volviera como que un poquito más complicadito entonces esa es la razón por la que no utilizo no utilizo lo que son eso acá están los los come sueldo mire uno como que si es que uno se había perdido por el espejo se mira que viene viene al otro lado la verdad había sabido que se iban a traer solamente Freylander pues este me hubiera traído yo también ese para que fueran los todos iguales este que se había perdido era este a Brian a Brian creo que es el último no alcanzo a ver el nombre de él pero por aquí vemos bien porque en veces este gps pues te la juega mal y ya te vas metiendo por otro lado saben este hay algo que me parece a la vez como que medio medio raro creo que le pedí a la policía este este que este en muchas ocasiones pues este me preguntan que cuando cuando va a haber convoy y todo eso que les habrá pasado vamos a frenar este que va a haber convoy y todo eso y cuando ya jugamos pues cuando vengo y hago el convoy este vienen bien pocos creo que later creo que chocó vamos a ver bueno vamos a seguir avanzando ya es costumbre que en veces en los pomos ya no llegan todos creo que chocaron los dos porque esto el chat como que está medio medio fallando pero todavía viene uno y así que todavía vamos bien estamos con destino de los ángeles vinimos de montreal y como le digo muchas veces me preguntan que cuando va a ser el convoy y todo eso y cuando ya estamos acá ya solamente vino y el pocos y ya le va dando sueño a este que quisiera poder hallar una manera de quitar el cansancio porque no me gusta que cada rato le da sueño la verdad es que parece mucho de eso yo me voy solamente y el trae este el ser legend es el que trae el el otro también como se llama el long star y ya los demás si todos todavía no quise paginando ya en esta semana pues voy a ir a a ver una cosa ya este en internet y vamos a ver si si tal vez por ahí si ya podemos hacer multiplayer en vivo es que creo que es por la actualización de la cuenta que creo que este no me está dando la transmisión en vivo como tiene que darme porque me dice que no puede conectar con el servidor y se conectamos dos segundos y se cae es que eso de la transmisión así de estos juegos pues todavía es una versión beta no está bien certificada todavía entonces por ahí puede ser el problema de que todavía pues este falla bueno si acabamos nosotros vamos a ver en escena siguiente creo que es si escena siguiente este es Sandoval Sandoval creo que se nos acaba de unir porque no me acuerdo haberlo visto que comenzara con nosotros o sea se me terminó pagando este por irme deteniendo y este se ha quedado medio pegado bueno si es que hoy ya venimos cinco así que viene uno más de aquí nos vamos hasta la sexta de una vez y salió cabal como yo lo quería hacer vamos a ver Bueno, creo que ya debemos de estar bastante cerca del destino Porque ya recorrimos algo La próxima y nos vemos en otro La versión larga de Chasis Para dejarlos perdidos Jok, se había conectado Jok Jok siempre se mantiene muy pendiente de los Lo que vienen a hacer de los convoy que realizo Siempre se mantiene bastante pendiente Y pues ahora pues No lo mire también Es que fue eso, de que iba a ser la canción en vivo Pues si no Entonces pues, pero vamos a ver ya la otra semana A ver que es lo que pasa Y vamos a ver si los demás todavía Bueno, más adelante vamos a ver si los vamos esperando Ya los alcanzó, Yuser se ha quedado Bueno, si llego a la gasolinera Creo que alcanzo a dormir Para ya no ir cansado Porque si este va, ya va medio cansado ya Vamos a ver si alcanzo a descansar acá Me voy a descansar acá Sandoval se le ha desconectado también Ya nos alcanzamos a ver bien aquí un momento Y se me hizo de noche Bueno, vamos a esperar ahí al amigo Que creo que va a cargar combustible Ah, va a dormir también Esto es como una Como una maña que tiene Ya se me apagó esto Es como una maña que tiene Vamos a esperar también a Leider Que creo que va a pasar a descansar Bueno, se desconectó Sandoval También se había conectado a Alejandro Vamos a ver Leider Que está haciendo Creo que si está durmiendo Si, hoy si ya nos podemos ir Vamos a ver a alguien más que venga Creo que ya no Si, vamonos Es que en un viaje es como que cuando son medio largos Pues le da por dormir a todos Pero es que ya, ya Creo que ya estamos bastante cerca Ahí podemos pasar de una Cuando estamos en cuarta Dependiendo de donde vayan las revoluciones Pues podemos pasar de una Hasta, hasta la primera Hacia la sexta No hay ningún problema Este camino yo siento que este El interior como que se lo hicieron Este medio, medio mal Creo que no, no está tan bien hecho Y ahí está La entrada al infierno Adelante Bueno, sí creo que es acá Que allí ya Se mira Este, cuando llegamos a áreas paranormal Hasta Hasta también el GPS Se pone loco Miraron de que estaba todo bien Y nomás este Miró la luz blanca pues Por ahí el GPS se dañó también Y también yo vine a chocar Venimos esperando Vamos a ver Ahí viene Leider Es que esto debe tener algún vínculo Con el triángulo de las hormonas Bueno, tienen que dormir Hasta aquí se, se conectó Lo que es Carvajal Esperamos a ver Donde pasamos Si yo voy sin GPS Vamos a ver Si nos detenemos acá Vamos a esperar por acá Los amigos Vamos a ver Que cuando se quedan así detenidos Este, pienso como que Se les va a quedar este O se van a desconectar Vamos a ver Cuanto tiempo nos toca Esperarlos Ya pues este También tiene como que Cara de malo Si se mira el pobre Que tuviera cara de malo Vamos a hacernos Un poquito más adelante De combustible Creo que voy bien Ah, si no le he metido La velocidad de esto Vamos a poner esto así Vamos a esperar A ver cuánto tiempo se tarda Lastimosamente que como que No podemos ver No podemos ver lo que viene A ser la carga Cuanto es que pesa Eso sería un buen agregado De que le agregáramos El pesor de la carga Para que pudiéramos ver eso Para que pudiéramos ver Lo que es el pesor de la carga Vamos a ver Si podemos alejar un poquito más Pues ya no podemos alejar más Solamente lo voy a esperar un momento Si pues no vienen Pues me voy a tener que ir Acá vamos a ver A dónde es que estamos Y cuánto nos falta Vamos a los ángeles Y nos falta todavía Mucho por recorrer Todavía nos falta bastante Creo que haremos este Convoy de dos partes Para que no No sea muy largo el video Voy a cortar acá Y bueno voy a seguir grabando Lo siguiente Así que los espero En la segunda parte amigos Gracias por ver el video